Hallé un poema en una servilleta casi borrado Eran solo unas líneas, era mi letra Y estaba dedicado a la mujer que amo Los versos eran tristes ni mal logrados Pero eran un reflejo de aquellos años Los años más terribles que me han pasado Y mientras 11 días me ahogaba el llanto No me acostumbro, no, no me acostumbro Todavía al acostarme la recuerdo Y al despertar amor tiemblo de miedo Al descubrir que solo estaba en mis sueños No, 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 no me acostumbro, no No me acostumbro Hice mil cosas para comenzar de nuevo Debo frecuentar amigos en común Pero me siento que estoy preso en aquel tiempo Amiga, esa noche hacía frío y yo estaba perdido Me sentía triste y decidí buscar amigos Tomar algunas copas y vine a hablar contigo Amiga, tú bien sabes lo importante que ella era en mi vida La perdí como perdiste tú A quien querías Y vine a desahogarme contigo amiga mía Amiga En el amor después de estar contigo Creo que encontré un paraíso inmerecido Creo y con razón que soy afortunado Creo y tengo fe que seguirás siempre a mi lado No me dejes nunca porque puedo enloquecer No dejes de entregar el alma cuando estés conmigo Vengo con esta gana loca de decirte lo que siento Vengo a desahogarme como lo he querido de hace tiempo Me gusta ver esa cara tan linda No te imaginas a lo que me incita Y esa sonrisa que mi vida mira Yo la quiero Tengo En mi cabeza cada parte tuya en movimiento Pienso Que en tu cintura puedo dibujarla con mis besos Si tú me dieras tan solo una chispa Para encender el fuego en la conquista Y ser el hombre que a ti te domina Todo el cuerpo Déjame besarte Déjame probarte el aliento Mira, esas son cosas vueltas a los cubanos No, 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 wait, wait Dale, María, dale, María Enséñale Es que vuelve a jugar la copa Eso, eso Uy No me acostumbro No se van a ir sin ti No me acostumbro